hola que tal público como pudieron ver ya ya vieron que si regresamos estamos de vuelta yo les dije que íbamos a volver pero como pudieron ver en el título del vídeo hoy voy a enseñarles a cómo preparar el famoso cóctel charro negro es un cóctel muy sencillo y muy rápido de hacer los ingredientes que vamos a ocupar para este cóctel son los siguientes vamos a ocupar lo que es tequila el de su preferencia y en este caso voy a ocupar este tequila reposado y soda de color ya no hay más ingredientes es un cóctel súper sencillo y muy rápido de hacer les voy a enseñar cómo hacerlo desde la comodidad de su casa vamos a ocupar lo que es un vaso highball vamos a poner bastante lleno de hielo para que se sienta frío en nuestro cóctel vamos a ocupar lo que es una once y media de tequila ahí está chicos una onza y media de tequila vamos a concluir nuestro cóctel con refresco de cola y para darle una presentación vamos a decorar nuestro cóctel con una rodada de limón igual a para todos ustedes un cóctel sencillo en lo que vamos retomando nuevamente el vídeo con el charro negro se lo recomiendo muchísimo chicos para despedirnos si les gusta más este tipo de contenido no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis demás redes sociales vamos a estar subiendo contenido semana con semana espero sea de su agrado una gran disculpa perdón por la demora pero ya vamos a prepararles nuevos y fabulosos cócteles así que con su permiso salud nos vemos la siguiente semana con un próximo cóctel y chao chao y 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